bueno amigos nos encontramos acá el parque municipal de san andrés de giles y me encuentro con un rodantero amigo al lado talacalandria y tiene nombre el caburé el caburé eduardo puchelli como andas hermano bien vamos a sentarnos un rato qué lindo esto de de andar con la casa cuesta la experiencia nueva para la familia andamos con mi mujer y con dos nenas una de 7 y otra de 11 la de 11 en una era media cómplica hemos pensado para salir pensamos porque está con la escuela que se hizo pero la verdad que estamos los cuatro de dónde salieron salimos de trevely en el 6 de enero de este año y vinimos despacito por algunas cuestiones mecánicas y porque también eso aprendiendo la dinámica nueva de viaje y aprendiendo a ver qué nos resulta cómodo para el tiempo de viaje donde disparar y esas cuestiones que un mes y medio la ruta que tal volvés para atrás después de esto o es un viaje de ida a los 15 días estamos diciendo cómo hacemos para cuando se nos termine el plan que tenemos que por este año nada más pero como haremos el plan el plan el plan se nos va a terminar jajaja si se termina el plan el plan es donde estará SOS SOS ahí pido ayuda a la gente amiga qué vehículo es? tenemos un Mercedes B608 lo puedo firmar primero o firmarlo por fuera modelo 82 modelo 82 ando muy bonito una friolera 70 km a cuánto andas? 70 y 74 en la velocidad más o menos crucero que donde va bien y 80 si la de bajada y viento y 20 y si la bajada es pronunciada 90 también 90 también y ya vamos así porque dijimos que no doblemos de golpe porque se juega todo jajaja y pesadito pesadito cuánto pesa? tenés idea? 3 toneladas y medio pesa así nomás está cargado con vehículos de 3.500 kilos y nada, obviamente que si está parado el volante no lo mueves panel solar? tiene un panel solar chiquito arriba para la heladera para la casa para la heladera básicamente que es la que genera más conflicto en su momento y las luces después no tenemos cosas más que consumo que de luces es un sello muy nuestro de allá el agua vale más que el oro no sé si estamos todos de acuerdo yo creo que sí qué opinas? creo que está caro el gaso ahí también jajaja pero el agua vale más que el oro es porque bueno ya no sé si bueno yo vengo de Trevelyn, vivo en Trevelyn pero está Esquel al lado y Esquel desde 2003 que venimos peleando contra la mega minería año a año siempre hay el gobernante de turno y el grupete que impulsa toda esa porquería la quiere meter a pesar del pueblo y ese logo se transformó en una de las frases de estos años de lucha se viene ganando la lucha no? se viene ganando por suerte hubo tres manganetas que se mandaron que dijimos acá perdimos como cambiaron leyes provinciales cambiaron gente hicieron todas las que vos no te podías imaginar le intentaron hacer y gracias a la gente que siempre hizo ah fíjate que están haciendo tal cosa listo salimos corriendo todo y así se ha logrado frenar es que él está en la provincia de Chubut y Trevelyn es el pueblo de al lado a 20 kilómetros tocando pueblos tocando pueblos nuestro plan nuestro proyecto que significa a ver para el agua vale más acá por si no estaba clarita esa chiquita ya para que viene atrás que todo viene atrás siguiendo que se le grabe bien en la cabeza tocando pueblos vamos a sentarnos y charlamos primero vamos a charlar un rato después mostramos acá el costado Tocando pueblos es el proyecto familiar personal y familiar porque en realidad estamos todos metidos en esto perdón el terremoto de salir yo soy músico profe de música toco el piano y queremos salir a realizar un proyecto que hicimos en Chubut que fue de conciertos didácticos en las escuelas hago un recorrido musical de cómo se introdujo y se inventó el piano digamos desde que nace el piano cómo se introdujo en la música allá en la música clásica y hasta estos tiempos y paso por el folklore, por el tango, por el rock también un poquito de todo para las generaciones nuevas pero lo que tiene interesante y por ahí también se pone interesante ver la oración es que eso es música instrumental toda una obra más o menos de conciertos de música instrumental y toco las obras enteritas generalmente entonces está bueno porque no estamos muy acostumbrados a escuchar música instrumental una hora y ahí sentadito y los niños de primaria muy didáctico ¿no? si la verdad igual eso no es solo música sino que cuento un montón de cosas y hablo para que no sea tan denso pero las músicas sí la escuchan todas y las reacciones de los pibes más chiquitos un golazo un golazo digo los más chiquitos porque son los que más rápidamente se conectan con el lenguaje este raro de sin letra y todo lo más grande es como que están esperando que empiece alguien a cantar algo me parece pero los chiquitos como que para música de clases inclusive quedan como más maravillados este proyecto es salir por las escuelas lo financia estaba bancado por el ministerio de chubut de educación de chubut yo lo que hice fue licenciar las horas de cátedra que tenía yo laburo en varias escuelas de algunos parajes y con ese paquete de horas que tenía asignado lo licencié para hacer este proyecto salir a hacer conciertos didácticos a otras provincias a mostrar el proyecto digamos así que arrancamos acá en San Andrés de Giles por la fecha comienzo de clases y la idea es salir de acá para las de Giles y encarar para las cataratas del Iguazú y en el medio yo quería venir a tocar esta escuelita bueno venís y vamos allá todo que nos deje de paso ir tocando ese es como mi primer tramo el otro tramo sería hasta Jucuy pero después iremos así si primero vamos a cataratas a ver qué de tiempo tenés estimado más o menos y se nos terminaría la suerte se nos terminaría el proyecto el proyecto termina en diciembre cuando termine el ciclo electivo 2022 y ahí llegas a Catarata y a Jujuy o tenés la idea es haber recorrido lo más posible no, también me encanta yo conozco más el noroeste me encanta y no me quiero quedar solamente recorrido esta parte de acá quiero hacer todo toito lo que más pueda yo creo que no me va a cansar entonces digo la segunda parte del proyecto vamos a ver cómo lo hacemos seguir y empezás en Jiles y empezamos acá tengo el carasocito acá vos sos nacido en Jiles? yo nací en Mercedes una cosa olvidada que mi vieja estaba en Mercedes y se atendió allá pero mis viejos son de acá y nací allá y hasta me crié y vine acá hasta los 18 o 19 años y viví acá ¿cuántos hermanos son los Puyeles? los Puyeles somos una plaga somos seis hermanos acá en Jiles quedan dos y después hay uno en Pilar otro en Provincia de Buenos Aires y después hay otro en Puelo en Lago Puelo y yo que estoy en Trevely había desparramaditos ahí este y con Ariel que está ahí en Puelo Ariel está en Puelo ahí te visitás seguido o no? ahí ahí nos habíamos visto en pandemia ni nos vimos obviamente este y sí nos habíamos montado con él sí éramos visitados ¿me mostrás adentro? pase 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 permiso bueno ahí tenemos los bidones ilustrando que el agua vale más que todo sí en viaje ¿no? a vos me supongo que va a hacer lo mismo pero el agüita los celos de las burizas los celos de burizas bueno ahí tenemos esa cama por supuesto se baja ahí nosotros le agregamos un pedazo más para con esta madera para que quede un poco más anchita la camita nuestra acá tenemos la acá en esta caja tenemos el tesoro que sería el tesoro musical tenemos la música ahí adentro las butacas cómodas sí las butacas están genial el caburé acá lo tenemos acá tenemos un caburecito más y plumita de caburé llevas? no pero tengo que encontrar alguna pasa que no me la dio ningún caburé viste el caburé el caburé grande que es el que ilustramos ahí que es el caburé que existe allá en la Patagonia es un caburé grande y se llama y es así de chiquito así que anda a encontrar los plumitas claro se compra la pluma de caburé y no hay que mostrarla y te ayuda en la parte económica y en el amor ah mirá sabía que traía suerte yo tengo encima la pluma de caburé no se puede mostrar tengo otra que puedo mostrar no se debe mostrar porque dice que pierde fuerza bueno que es habían hablado también de la leyenda que tiene abajo viene de la leyenda que abajo el ala trae una moneda y calculo que debía venir de ahí y la idea esta de los beneficios no lo sé esa parte no lo sé acá tenemos la hiladera a doce a doce la bacha la bachita el placar mueble y de todo y ahí tenemos la guitarra a ver que te puede hablar un tema de paso tenemos una niña abajo de todas esas mantas y ahí están los demás este como se llaman la boadona de la cama nuestra bañito bañito impecable impecable que más que necesitamos no nada más nada más nada más nada más nada más la verdad que es un golazo y se hace como es el tema con con las gurisitas acá hola hola ¿qué tal? hola ¿cómo es tu nombre? Julieta ¿qué tal? ¿te gusta? me encanta ¿hay vuelta atrás de esto? y me parece que no lo que más me preocupa es eso que no queremos volver yo estuve 26 días me fui a Córdoba y bueno llegué hace 5 días y ya ando con ganas de disparar la mía sí 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 ahí ya tenemos a Luna mirá Luna ¿cómo estás? bien ¿te gusta? sí más o menos más o menos ¿cómo es eso que te gusta más o menos andar en el colectivo? porque me aturbo ¡ah! el ruido del motor y ahora que está parado ¿te gusta? sí ¿los paisajes? sí qué lindo ¿y qué opinas? Julieta me dijiste sí ¿qué opinas de esta vida? para mí esto es buenísimo sobre todo para ellas que van conociendo de todo y van aprendiendo un montón a nosotros siempre nos gustó viajar pero para ellas me parece que está re bueno ¿qué le podés decir a esa mamá que tiene chicos chiquitos y que está con ganas de... que se anima y que no se anima viste dar el primer paso creo que es no, yo creo que hay que animarse eso que hay que salirse de los lugares cómodos que tenemos de la zona de confort exactamente y animarse porque vale la pena porque es vivir andando y conociendo y eso me parece que no tiene valor digamos ¿de dónde sos nacida vos? en capital federal capital federal sí y me fui a vivir al sur hace 19 años ¿se conocieron allá? ajá en el mismo año que llegamos los dos allá nos encontramos ya yo venía de buenos aires había vivido un flore inclusive también en algún momento y llegué en febrero y no... enero, febrero y ellas hacían poquito que habían llegado también y nos conocimos yo estaba de vacaciones después me fui a buenos aires y a los meses ya estaba de vuelta en Esquel y después nos fuimos encontrando esporádicamente hasta que nos encontramos y quedamos pegados hace 18 años, bueno, será la semana que viene 18 años qué lindo así que nada, salimos a mostrar el mundo de las criaturas ahora es re lindo el lugar donde vivimos eh también se extraña se extraña el agua se extraña la montaña se extraña un montón de cosas pero está bueno también conocer todo el resto del país qué hermoso Trevelling le invitamos a la gente a que conozca yo tengo amigos ahí hemos ido muchas veces así que gracias por el espacio por la oportunidad y lo mejor chicos lo mejor lo mejor nos vemos en la ruta si Dios quiere